Vox ha comenzado la decimocuarta legislatura presentando un recurso ante la mesa del Congreso contra la decisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de dar por válidas las fórmulas de acatamiento de la Constitución de los electos de Junts Esquerra, Bildung Kapp, el PNV y el BNG. El presidente de la formación, Santiago Abascal, es quien firma el escrito en el que se asegura que, con el beneplácito de la presidencia, o una serie de diputados han conculcado artículos del reglamento del Congreso al prometer la Constitución en el Hemiciclo, último trámite para adquirir la condición plena de parlamentario. Abascal cita expresamente a los diputados de Junts, ERC, Bildung Kapp, BNG y PNV, que a su juicio emplearon una fórmula que no permite considerar válidamente proclamada la fórmula ritual ni, por tanto, adquirida la condición plena de diputado. Según recuerda Vox, la doctrina del Tribunal Constitucional recoge la posibilidad de acompañar el acatamiento de reservas, explicaciones o expresiones de distinta naturaleza a la emisión del juramento o promesa, pero tiene como límite el que su formulación desnaturalice o vacíe de contenido el acatamiento mismo, mediante fórmulas que supongan un fraude a la ley o priven de sentido al propio acatamiento, lo que en su opinión ocurre con estos parlamentarios. Fraude de ley de hecho, considera que expresiones como las utilizadas por los independentistas catalanes prometiendo e por la libertad de los presos políticos o e por fidelidad al pueblo de Cataluña, comportan un claro fraude a la ley que se dice acatar y privan de sentido al propio acatamiento fundamental que se dice acatar y privan de sentido al propio acatamiento. Con su escrito, Vox pide que la Mesa del Congreso reconsidere la decisión de Batet y revoque el reconocimiento como diputados de los electos señalados hasta que se proceda a repetir el acto de acatamiento de la Constitución. Además de este recurso ante la Mesa del Congreso, Abascal ya anunció que acudirá el TC y a los tribunales no sólo contra los diputados electos independentistas, sino también contra Batet y los miembros de la Mesa que la apoyen. ¡Gracias! ¡Gracias!